Estos son dos de los nuevos labiales de Mary Kay, salieron para celebrar el 60 aniversario de Mary Kay en el mundo, pero vamos a probar qué tal están. Salieron en México, no sé si en otros países ya los tengan, y voy a comenzar con mi favorito que es este que se llama Pink Rose, vean es un tono bastante nude, y me lo voy a aplicar para que ustedes puedan verlo. Ahí está, es un tono muy bonito, es un tono nude, que sinceramente siento que le queda más a las chicas o chicos de tez un poquito más clara, porque sí es un nude muy clarito, que definitivamente podemos acompañar con algún delineador, como este también de Mary Kay, que está tono medium nude, vean cómo cambia. Solo voy a poner un poquito en los bordes, algo así, y algo así, y ahora con el dedo lo difuminamos, y creo que así me gusta mucho más, pero de todas formas, consideren esto que no es para todo, todo, todo tipo de piel, a menos que lo puedan combinar con algún delineador. El siguiente sí es para todo tono de piel, a todas se les va a ver hermoso, y es este que se llama Visionary Pink, vean esto nada más, es un rosa muy, muy, muy color neón, viene muy en tendencia para el verano, y hay que aprovechar que seguimos en el verano. Y me voy a quitar esto para enseñárselo. Ahí está, como les digo, este color está muy en tendencia, siempre los colores que son de esta tonalidad nos van a ayudar también a que los dientes se vean mucho más blancos. No olvidé hacerles el swatch aquí, este es el que traigo ahorita, que les decía, se llama Visionary Pink, y este es el otro que se llama Pink Rose, aquí están ambos. Si yo tuviera que comprar uno solo de los dos, creo que me iría por el Visionary Pink, porque podemos hacer mucho más cosas, podemos bajarle un poquito más el tono. Este sí lo siento muy, muy, muy clarito, siento que está un poquito limitado en cuanto a las personas que lo pueden usar, pero definitivamente los dos me gustaron. Me gustan que no tienen subtonos naranjas, sino tienen subtonos un poquito más frío, así que pues ustedes cuéntenme qué piensan.